Nosotros le vamos a proponer el día lunes, o sea, a partir de que el Gobierno Nacional publique el DNU que mencionó ayer el Presidente, nosotros le tenemos que proponer al Gobierno Nacional, para que lo disponga y lo decida, una gradualidad que sería la siguiente. A partir del martes se abrirían las librerías, florería, juguetería, perfumería, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos e instrumentos musicales. A partir del día jueves, siempre estamos hablando de esta semana que empieza ahora, el tema de las bicicletas, concesionarias, motos, inmobiliarias, mueblerías, joyerías y billutería y relojerías, y el resto de los comercios a la calle. Todo esto va a tener que seguir muy estrictas pautas de distanciamiento, de cuidado y de aseo. Y además van a abrir de 11 de la mañana a 21 horas. Justamente lo que buscamos es que la apertura y el cierre no coincida con el horario pico de circulación en el transporte público del resto de las actividades. Y van a poder entrar a cada comercio una persona cada 15 metros cuadrados de espacio comercial que tengan. Justamente para mantener también el distanciamiento, no solo en la cola, sino adentro del comercio. En la industria de la construcción vamos a sumar lo que se llama la primera etapa, que son las tareas de excavación y demolición en la construcción, donde acá hay un componente de seguridad necesario que lo reabramos, porque el tener una excavación que quedó a mitad de camino, que quedó abierta, es un riesgo para la zona. Y vamos a sumar también las mudanzas que solo van a poder hacerse los fines de semana, justamente para que no coincidan con la circulación del resto de las actividades que mencionamos. Vamos a ordenar que la gente, que los vecinos de la ciudad, clientes de estos locales, puedan ir según el número de DNI. La gente va a poder ir a comprar a estos locales. Quienes tengan documento que termine en número par, van a ir los días pares. Quien tiene documento que termine en número impar, van a ir los días impares. Siempre estamos hablando de salidas a comercios de cercanía. O sea, comercios a los cuales uno llega caminando. Vamos a incorporar que los fines de semana, los fines de semana justamente para en esto de mantener distanciamiento, no se sumen a las salidas a los comercios que ya comenté. Los fines de semana, los menores de 16 años podrán salir a caminar, hacer un paseo a la vuelta de sus casas, no más de 500 metros, con su padre, su padre o su madre. Van a poder hacerlo una hora. No se van a abrir los parques y las plazas. Sí se puede circular por las veredas de los parques y las plazas, pero no se puede. Justamente lo que buscamos es que no se genere aglomeración de chicos jugando con chicos. Los chicos, repito, es una enfermedad muy contagiosa. Y también, para mantener el orden y evitar que salgan todos a la vez, vamos a seguir el mismo criterio que los comercios. Los días pares van a poder salir los chicos cuyo padre que los acompaña tiene un documento que termina en par. Repito, los días pares salen los chicos según el documento de los padres que los acompañan a salir. Días pares, documentos pares. Días impares, los documentos impares. ¡Gracias!